Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme Preciosa voz, una mujer guapa también Gracias Lorena, muy amable Lisa, que linda, es tu nuevo material discográfico que tienes que decir ¿Nos hay el cambio de lo que empezó hace Lisa López a lo que... Sí, yo creo que sí, en mi opinión es un LP con un sonido muy muy diferente, muy fresca Son con músicos vivos, que muchas veces todo es programado y todo eso Pero yo quería trabajar con músicos, eso para mí es muy padre ¿Qué nos vas a cantar ahora? Voy a cantar una canción de Dania Castilla y yo, que se llama Vuelve a mí Lisa López en Bailando Cuando estés solo y sin mí Recuérdate de las cosas de los dos Recuérdate cuando extrañes mi calor Recuérdate de las noches de pasión No hay nada más que tú y yo Eres tú en mí, yo en ti No, no cierres tus ojos Ya, ve que somos para siempre Amor Vuelve a mí Para curarte la tristeza Vuelve a mí Para quererte cada noche Vuelve a mí Para centrar en ti mismo Vuelve a mí Porque el amor es lo que cuenta Vuelve a mí Porque eres tú quien me hace falta Vuelve a mí Y no soy nada sin tu amor Vuelve, vuelve a mí Cuando estés solo y sin mí Recuérdate de las cosas de los dos Recuérdate cuando extrañes mi calor Recuérdate de las noches de pasión De nuestro ayer No puedo yo olvidar La pasión que sentimos tú y yo Tú robaste mi corazón Y me muero por estar junto a ti Vuelve a mí Vuelve a mí Para curarte la tristeza Vuelve a mí Para quererte cada noche Vuelve a mí Para centrar en ti mi flor Vuelve a mí Porque el amor es lo que cuenta Vuelve a mí Porque eres tú quien me hace falta Vuelve a mí Y no soy nada sin tu amor Vuelve, vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí y y y y y y y Liza, Liza, esa canción es un éxito. Espero que sí. ¿Verdad que esa canción ya es un éxito? Sí. All right. Ojalá que todos los programadores de la radio hispana en los Estados Unidos y en el mundo estén escuchando para que sepas que esta canción es hermosísima. Creo que la has escrito con un sentimiento que creo que tiene que ver mucho con el nuevo recibimiento de tu hija de este mundo. Yo creo que sí, totalmente eso. Sin duda. Que estás bellísima. Gracias. Pero bellísima. Es un dulce. De veras que sí. Te quieres, Franco. No, no. Yo sé que ese dulce está prohibido, así que a lo mejor no quiero. Liza, de veras que es súper buena onda, caray, que estés acá con nosotros este regreso que sea definitivo. Sí, sí. Mira, Franco, felicidades por todo su éxito. Y también otra vez, gracias a Lorena y Franco por esta invitación. Te agradezco mucho. Ok. Muy amable. Te queremos. De veras, y esta es tu casa.